Siendo muy niño, su familia se trasladó a Granada, donde el celebérrimo tenor Enrico Tamerlí calabó la voz del niño y recomendó a sus padres que se dedicara al canto, comenzando a recibir clases con el maestro Manuel Moya. Posteriormente, ya en Madrid, asistió a las clases del maestro Mariano Martín Salazar. En 1878 cantó por primera vez en el Teatro Real de Madrid, donde el 4 de febrero interpretó el pequeño papel de narco, del poliuto de Donichetti, al parecer sin siquiera haber ensayado previamente. Un mes más tarde, el 30 de marzo, hizo su debut oficial con un papel secundario en la ópera Fra Diabolo de Daniel François Saver, siendo sus compañeros de reparto el tenor Emilio Naudín, la soprano Carolina Ferni y el bajo Aristide Fiorini. Antes de finalizar la década, alcanzó algunos éxitos notables, siempre en el Teatro Real, cantando Miñón de Ambrose Thomas y el Fausto de Gunod. En 1880 pasó a Italia donde debutó en el Teatro Brunetti de Bologna en I Promessi Sposi de Amilker Ponchieli. En 1881 debutó en el Teatro Carcano de Milán con la favorita de Donichetti, donde alcanzó tal éxito que se le bautizó como el pequeño Gallarre. En 1883, siendo ya un tenor reconocido, debutó en el Teatro a la Escala de Milán con el Fausto de Gunod. En 1884 cantó la Carmen de Bisset en San Petersburgo donde alcanzó su consagración definitiva. Desde ese año, el personaje de Don José lo cantó a lo largo y ancho de Europa como en el Teatro San Carlos de Lisboa, el Teatro Constanzi de Roma, el Teatro Real de Madrid, el Teatro Carlo Felice de Génova y de nuevo en la Escala de Milán en la temporada 1885-1886. En 1885 cantó el Berter de Massenet en el Teatro a la Escala en 1886 volvió a la Escala con la Carmen de Bisset. En 1889, 12 de febrero, fue titular del estreno absoluto en el Teatro Real de Madrid de los Amantes de Teruel, de Tomás Breton, que cantó traducida al italiano, como entonces era costumbre, junto a la soprano Viviana Pérez, Delfino Menotti y Guerrina Fabri. En 1891 pasó a América donde cantó Caballería Rusticana de Mascani en el Metropolitan Opera House, al lado de la soprano Emma Eams. Posteriormente actuó en Filadelfia, Boston y Chicago. En 1893, cantó Loengrin de Richard Wagner en el Real de Madrid. En 1894 cantó en el Teatro de San Carlo de Nápoles diversas obras como La Yoconda de Ponchieli y La Manon Lescaut de Puccini, por aquel entonces recién estrenada. En 1897 una enfermedad lo mantuvo alejado de las tablas hasta entrado el nuevo siglo. En 1902 reapareció en el Covent Garden de Londres. Pero la sonoridad de su voz ya no era aquella nítida y bien timbrada de antaño. Entonces, aquí tenemos la presentación. No.